Hola, bienvenidos a Popcorn News. Yo soy Mariana y por fin tenemos la quinta temporada de La Casa de Papel. Bueno, solo una parte de ella porque esta vez la dividieron en dos partes y me imagino que no soy la única que estén conforme en que hayan hecho esto porque yo sé que es algo que hacen muchas otras series, pero no Netflix, que nos tienen acostumbrados a entregarnos las temporadas completitas para devorarnoslas en un solo día. Pero bueno, lo entiendo. De hecho, es algo de lo que hablaremos en uno de los puntos de este video y por ahora, pues no queda de otra más que esperar hasta diciembre para conocer el desenlace final de la serie y saber quién sale vivo de esta porque la cosa se puso fea. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que podamos estar platicando mucho más de cerca y también no olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana para que siempre les llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y no se pierdan de ninguno. Ahora sí, entremos de lleno en este video donde les contaremos algunas curiosidades de... La Casa de Papel, parte 5, volumen 1 Hacer un buen final, especialmente cuando una serie tiene cierto nivel, seguramente debe ser una de las cosas más difíciles porque es algo en lo que fallan muchos creadores de series. Digo, ahí tenemos ejemplos como Game of Thrones o How I Met Your Mother, pero como aún no conocemos el desenlace final de La Casa de Papel, pues aún es muy pronto para juzgar. Si bien el final original de la serie, el que concluyó en la parte 2 fue excepcional, cuando La Casa de Papel llegó a Netflix se alargó porque fue un hitazo y ahora volver a darle un buen cierre luego de tres temporadas más debe llevar mucha presión encima, sobre todo porque esta es una de las series de habla hispana más vistas de Netflix a nivel mundial. Imagínense, Alex Pina le contó a Squire que cuando comenzaron a trabajar tenían bien clara la idea de cómo iban a terminar la historia porque a la hora de escribir es lo primero que tienen listo. Pero conforme pasó el tiempo y fueron desarrollando la trama en general, descubrieron que el final original sobre cómo terminaba el robo simplemente no funcionaba y tuvieron que cambiarlo no una, sino 33 veces. Pedro Alonso hasta declaró en una entrevista para SentaCine que en pleno rodaje tardaron mucho para enviar el guión del episodio 10 porque aún no lo tenían listo y cuando finalmente llegó lo cambiaron otras tres veces más porque no terminaban de configurar cómo querían cerrar la historia. De hecho, ya que lo mencionamos, uno de los mayores desafíos de esta serie es que nadie sabe nunca lo que va a pasar, ya que los guionistas trabajan a contrarreloj y así ha sido desde el inicio debido al ritmo tan demandante de la serie. Varios actores incluso contaron que siempre se enteran del desenlace de su personaje en el momento y ni siquiera tienen chance de procesarlo e incluso con el guión en mano pueden cambiar las cosas por completo. Pero para la espina hacer esto tiene su lado bueno ya que al escribir los guiones tan cerca de los días de rodaje esto le permite hacer cambios para ver cómo evoluciona la cosa y si se necesita hacer algún cambio en postproducción pues se hace y ya. Básicamente se arregla en el momento. El rodaje de esta última temporada fue una cosa brutal por todas las escenas de acción que subieron a la orden del día pues de repente la casa de papel se vio en medio del género bélico. Para que se dé una idea de lo pesado que fue el rodaje, grabar un solo capítulo les tomaba alrededor de 32 a 34 días, poco más de un mes. Como se trataba del gran final, los creadores de la serie decidieron cambiar la jugada y dividirla en dos partes para mantener cierto ritmo. En un comunicado revelaron que buscaron generar la sensación de un desenlace definitivo de final de temporada y en el segundo volumen, el cual se estrena el 3 de diciembre, se enfocarán más en la emocionalidad de los personajes y en hacerlo más sentimental para la despedida. ¿Se dan cuenta que eso significa que seguramente nos van a hacer llorar? Como parte de un regalito de la resistencia, la casa de papel nos dejó ver a través de su canal de YouTube los primeros 15 minutos de la quinta temporada, un día antes de su estreno oficial. Este adelanto fue presentado por Pedro Alonso y vaya que varios lo aprovecharon porque a la fecha este video ya casi alcanza las 4 millones de visitas. Creo que muchos aún no superamos la muerte de Nairobi y debo confesar que a la fecha es la muerte que más me ha dolido y en su momento de verdad odié que hicieran eso. Pero recientemente, en un comunicado, revelaron una poderosísima razón del por qué Nairobi fue eliminada. En una rueda de prensa, el productor Jesús Colmenar contó que la personalidad de Nairobi no estaba hecha para la guerra que veríamos en la quinta temporada y por esa razón, su personaje no tenía ninguna posibilidad ante todo el caos y que de hecho, su muerte sirvió para preparar el terreno de lo que se venía que sin duda, era algo mucho más fuerte. En el primer capítulo de toda la serie, cuando conocimos por primera vez a Tokio, ella nos contó un poco de su pasado, de lo que hacía y de cómo perdió el amor de su vida. Así que para despedirla en esta quinta temporada, abordaron un poco más a fondo esa historia para que entendiéramos quién era ella antes de ser Tokio. Úrsula Corvero, la actriz que la interpreta, contó que se puso melancólica al tener que retroceder el tiempo y utilizar su look anterior. Pero le emocionaba también contar esa parte para que el espectador empatizara con ella y creo que esto lo dice porque muchos sentían una especie de amor y odio por su personaje. La actriz también le reveló a Collider que hacer estas escenas al lado de Miguel Ángel Silvestre, el actor que interpretó a René, su antiguo amor, fueron muy especiales para ella porque le permitían salir de un set donde siempre había oscuridad y suciedad, ya que de esta manera se podía apreciar a su personaje en su estado más puro, disfrutando de la vida y además de que al final, estas escenas aportaron un poco de luz a esta temporada donde se vive una guerra todo el tiempo. Estamos de acuerdo que Arturito es el personaje más irritante de toda la serie y que esta vez incluso se superó a sí mismo y se ganó a pulso lo que le hizo a Estocolmo. No por nada, hace un tiempo Netflix le dedicó un video para representar perfectamente cómo sería el 2020 si fuera una persona. Y bueno, hace poco Enrique Arce, el actor que lo interpreta, admitió que hubo una escena en particular que no le gustó rodar y que hizo hasta lo imposible para que no sucediera, ya que eso rebasaba la línea de su personaje. La escena en cuestión sucedió en la temporada 4 cuando Arturo abusa de la secretaria del gobernador. El actor le reveló a Radio Times que se sintió muy decepcionado y habló con los ejecutivos para que lo consideraran, pues si bien el personaje era miserable, lo era de una manera divertida y tenía sus límites. Pero al haber hecho esto, mataron la esencia del personaje y aunque le suplicó que lo omitieran, ellos decidieron seguir adelante. Una decisión que le impidió conciliar el sueño un par de noches, pues para él, en ese momento, mataron a su personaje. Me imagino que después de eso, ninguna otra decisión sobre lo que hacía Arturito le sorprendió al actor. Netflix acompañó el primer volumen de esta temporada con un documental llamado La Casa de Papel de Tokio Berlín, que básicamente es un detrás de cámaras de la temporada final, la cual consideran los creadores, es hasta el momento la más grande y épica. Este capítulo aparece como sugerido una vez que concluye en el volumen 1 de la quinta parte y nos muestra cómo fue todo el proceso creativo de los actores para ver cómo se preparaban y también para conocer cómo fue el proceso artístico para crear estos enormes decorados que fueron destruidos en menos de un minuto y muchos otros detalles que probablemente se perdieron al ver la serie. Así que si son muy fans de La Casa de Papel, deberían verlo porque está súper interesante. Javier Gómez, uno de los guionistas de la serie, adelantó en Twitter que habrá una segunda parte de este documental y que saldrá el 3 de diciembre, el mismo día que se estrene el volumen 2 de la serie, para acompañarla también. Úrsula también confesó en una entrevista con Harper's Passar que esta última temporada la puso muy sentimental y que literal, mientras rodaba cada escena del último día de rodaje, no podía dejar de llorar y que lloró tanto que hasta le dolía el estómago. Y es que la actriz es muy consciente de que este proyecto le cambió la vida y se siente muy agradecida y orgullosa por ello. Y aunque muchos actores cuando terminan una serie o película se despiden de sus personajes y cierran por completo su ciclo con ellos, para Úrsula es diferente pues se admite que Tokio formará parte de su vida para siempre. De hecho, una pequeña parte de eso lo vimos en el documental de Netflix. Y mientras Úrsula se lleva Tokio consigo, José Manuel Poga, quien interpreta a Gandía, se lleva algo mucho más personal que nunca podrá borrar. En ese mismo documental, el actor contó que mientras estaba rodando la escena de la pelea con Bogotá, Hobbit, el actor que lo interpreta, lo cortó sin querer con el cuchillo en el hombro y le tuvieron que dar tres puntadas y pues ahora lleva consigo una cicatriz que lo hará recordar por siempre esta serie. Y aunque en este documental dejaron claro que las personalidades de Álvaro Morte y Nayo Nimri son completamente opuestas y pensaban que no podrían funcionar juntos por la química, al final no solo lograron hacerlo funcionar, sino que se entendieron tan bien que su relación prosperó y se hicieron muy buenos amigos que hasta realizaron un proyecto juntos fuera de la serie. Nayoa invitó a Álvaro a participar en su álbum musical llamado Ama, donde hizo covers de varias canciones clásicas en español. Porque sí, esta talentosa mujer no solo es actriz, sino que también es cantante y bueno, a lado de Álvaro, interpretó el tema Acércate Más. Una melodía que a decir verdad suena bastante sexy en sus voces. Mientras la banda agonizaba en una guerra dentro del banco, a lo largo de estos últimos capítulos nos mostraron unos flashbacks donde veíamos a Berlín básicamente dándole lecciones a su hijo de cómo meterse en este mundo de los atracos y hasta nos mostraron cómo llevaron a cabo uno, muy a pesar de que al principio su hijo ponía cierta resistencia. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cuál será su rol en el siguiente volumen? Porque supongo que por eso nos contaron de él y sus habilidades y no por querer tener a Pedro Alonso a la fuerza en esta temporada también. No tengo nada en contra del actor, su interpretación es fascinante, pero debido a su popularidad es muy evidente que han querido estirar su historia lo máximo posible. De hecho, por ahí me encontré una nota donde Pina decía que de haber sabido que largaría en la serie luego de la segunda parte, este personaje no habría muerto. Porque si bien me intriga un poco saber qué pasará entre Rafael y Tatiana por esa miradita que se echaron en su última aparición, luego de que Berlín le dice que si quiere algo debe robárselo a quien lo posee, lo que más me intriga es saber si será fundamental o no en el desenlace que tendrá la banda para poder escapar del banco o si hasta llegará con Tatiana como refuerzo, porque serían la última esperanza o recurso del profesor. A menos de que Alicia tenga un as bajo la manga para ayudarlos, o tal vez no, chance ella hasta los traiciona en cualquier momento porque ¿por qué tomó el alicate? Seguro sigue siendo del bando contrario. Siempre que finaliza una serie, especialmente una que tuvo tremendo éxito, queremos saber qué más hay para el futuro, si están pleno en algún spin-off o algo por el estilo. De hecho, en Corea, ahorita están armando su propio remake bajo el nombre de Money Heist Corea, el cual aún no se estrena. De hecho, recientemente tuvieron que parar el rodaje por el rebrote del COVID. Y bueno, lo más relevante que me encontré de esta nueva serie son estas fotos que ya andan rondando en internet sobre quiénes interpretarán a cada personaje. Pero regresando al tema, ni los guionistas ni el showrunner se cierran a la posibilidad de continuar con esta historia. En el futuro claro está, porque ahora necesitan descansar tanto ellos como dejar descansar este proyecto por lo arduo que ha sido todo el proceso. Incluso, la misma Úrsula Corvero también admitió que ahora necesita hacer otras cosas, pero dejó claro que eso no quiere decir que no vuelva a entrar en la piel de Tokio en un par de años si es que se da la oportunidad. Alex Pina, hace un par de meses, en el blog de Oprah comentó que le ve un potencial enorme a todos los personajes para que tengan su propio spin-off por las personalidades tan fuertes que tienen y hasta llegó a pensar en Arturito protagonizando su propia serie como una comedia negra. Adelantándonos un poco, o mejor dicho, tremendo spoiler de lo que se venía, poco antes del lanzamiento de la serie, Netflix publicó este video que tituló Monumento a los caídos de la resistencia en la casa de papel, que prácticamente son unas esculturas de Nairobi, Berlín, Moscú y Oslo, pero había una más que aún no se revelaba, pero en cuanto vimos la serie, pues descubrimos quién era el quinto caído. Pero lo genial de esto es que la escultura fue colocada en distintos países porque hasta donde sé colocaron una en Palermo, Buenos Aires y otra en la Ciudad de México por Villas Artes para promocionar la quinta temporada de la serie donde las personas pueden ir y tomarse fotos al lado de ellos. La verdad es que desconozco en qué otros lugares colocaron este monumento, así que si en tu país también lo hicieron, cuéntame en los comentarios. Además de esas estatuas, también se está lanzando algo llamado la Casa de Papel Experience y como su nombre lo indica, se trata de vivir la experiencia de ser parte de la resistencia, pero ahora el golpe será en otras ciudades como París, Miami, Nueva York, Londres y la Ciudad de México también está incluida. El evento comenzará a partir de octubre en un edificio emblemático de la Ciudad de México según la info que ofrece la página, donde también adelantan que cada experiencia tendrá una duración aproximada de una hora que es para mayores de 16 y que tendrá un costo. Así que si quieren ser parte de este nuevo golpe, tienen que estar súper pendientes y pueden encontrar toda la info en la casadepapelexperience.com slash cdmx y de hecho corran porque los boletos ya se están acabando. Pero si no puedes esperar por este evento o no puedes asistir, no te preocupes que para todos hay opciones. Ubisoft se unió con Netflix y a través de su videojuego Watch Dogs Legion podrán encontrar una misión cooperativa gratuita de la Casa de Papel titulada Paperless donde podrán contarse hasta cuatro jugadores para hacer un atraco criptográfico en el banco de Inglaterra. O sea, robar criptomonedas pero al estilo de la banda del profesor. Y sí, eso incluye la careta y el mono. Todos sabemos que la Casa de Papel ha sido un fenómeno mundial. Una cosa que ha llegado a todos los rincones de la Tierra pero hay lugares como la India donde se toman muy en serio su pasión por esta serie y lo llevan a otro nivel. De hecho, recientemente me topé con este video de Netflix India donde hicieron una versión de Bella Chao muy al estilo Bollywood pero lo que me llamó la atención de esta publicación fue el pie de foto que dice ¿Podemos asumir que el 3 de septiembre es festivo? Y es que hubo quienes lo dieron por hecho en aquel país. Una empresa llamada Verplogic le dio el día libre a todos sus empleados para que pudieran maratonear la serie sin preocupación alguna y para prueba aquí está el tweet del memo de la empresa. Debo decir que el volumen 1 estuvo intenso de principio a fin y la verdad como soy medio cursa y me encanta el romance sí sufrí mucho al ver la escena donde estos dos se despiden porque creo que el final sí merecían un final feliz. Yo sé yo sé que Tokio llegó a ser estresante en más de una ocasión y que básicamente es su culpa que todos estén ahí pero también creo que con ese acto final logró redimirse de todas las veces que la regó a lo largo de la serie. La verdad es que Tokio nunca fue mi personaje favorito pero es imposible que no te duela por la manera en cómo te encaminan hasta su muerte especialmente cuando piensas en Ryo y en esas últimas palabras que le dijo tanto a él como al profesor o sea sí pega pero pues al final su muerte fue muy al estilo como la de Berlín quien al ya no tener nada que perder estaba condenada y pues peleó hasta el final para que los otros pudieran escapar. Ahora cuéntenme ustedes en los comentarios qué tal les pareció este primer volumen y cuáles son sus teorías del volumen 2 porque las mejores teorías les voy a estar regalando muchos corazones. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!